Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Decidir el nombre de nuestro perro muchas veces puede resultar toda una odisea. Estudiamos detalles de la raza a la que pertenece el perro, vemos el color, tamaños y algunos datos más, por ejemplo si es hembra, si es macho y partiendo de ciertas características es que decidimos el nombre que daremos a nuestra mascota. En este video te vamos a compartir 100 nombres para Shih Tzu, tanto para hembra como para macho. Y antes de iniciar con la lista que te vamos a compartir, te comento que los dos perros que aparecen en el video recibieron su nombre por el siguiente detalle. La hembra color chocolate se llama Carlota Sencillo por el chocolate Carlos V. Como es hembra, le pusimos Carlota. Y el macho que aparece es Bernardo, y él se llama Bernardo porque cuando estaba pequeño se parecía en el tema de color de su cara a un perro de raza San Bernardo. Ahora sí, iniciamos con la lista de nombres para Shih Tzu, sea hembra o sea macho. Kiara, Doki, Goku, Daisy, Aika, Boogie, Baloo, Blosón, Muchu, Zeus, Alf, Bomb, Era, Fofó, Adonis, Lulu, Argos, Akron, Golfo, Calypso, Dexter, Duque, Capone, Tarzán, Guizmo, Obelix, Mickey, Cooper, Henry, Rudy, Sultan, Bernie, Félix, Teo, Rico, Eddie, Lucas, Bruno, Estela, Pimienta, Victoria, Sansa, Mía, Sofía, Natacha, Bella, Noelia, Tina, Penny, Dakota, Daisy, Emma, Bumbi, Clifford, Chupi, Garritas, Timothy, Chia, Chixie, Berry, Blackie, Coty, Emi, Catriel, Bradley, Beverly, Chitocano, Bebé, Chakis, Canica, Akita, Pancho, Scott, Bunky, Whiskey, Basie, Chiri, Cori, Toffee, Chanchi, Choki, Chispis, Pankey, Copita, Bigotes, Galleta, Yaco, Sane, Fanny, Danicha, Alaskin, Dilan, Connie, Coyote, Chiquis, Budi, Dinky, Chancho, Ganón, Buco y Balú. Algo muy importante a tomar en cuenta en el nombre de nuestro perro es que además de que nos sirve para identificarlo se convierte en parte muy profunda de su identidad. Así que hay que poner demasiada atención al momento de decidir el nombre que daremos a nuestro perro. Espero que esta lista que te acabamos de compartir te sea de ayuda. Te invito a suscribirte a nuestro canal, dar dedito arriba si el video te ha gustado y no olvides compartir con tus amigos. ¡Hasta pronto!